Y bien, y ahora toca el turno de hablar de una, digamos, especialidad de la Federación Peruana de Deportes Acuáticos llamada Aguas Abiertas. Ya con la aclaración, porque ya hemos dicho en el programa anterior que ya no es más Federación Peruana de Natación, así que valga la aclaración, Mariana. Valga la aclaración. Aguas Abiertas. Mucha gente se preguntará, ¿qué es? ¿Quieren saberlo? Vean el informe. Sol, playa y arena fue lo que se pudo apreciar en el día de la travesía en la Costa Verde. Con el único propósito de promover el deporte de natación en aguas abiertas en la playa Los Delfines de Barranco, se organizó dicha competencia a cargo de la 40.000.000. La 48 comandancia de salvataje y patrocinado por la Federación de Deportes Acuáticos. Por promover la natación, también porque estamos en verano y también para que la gente pueda demostrar su capacidad en este nado, que es en mar abierto. No pensamos contar con tantos participantes, desde temprano han llegado acá a la unidad de salvamento acuático, salvataje. Dicho evento es el primer paso para conseguir un circuito de travesía por nuestra costa peruana. La competencia tuvo dos distancias, 400 y 2.500 metros. Esta sería la puerta para todos aquellos que quieren participar, ya que todos los años vamos a venir realizando este tipo de eventos. El Club Surco, con amplia experiencia, ocupó los cuatro primeros lugares de la categoría abierta de 2.500 metros. Armando Álvarez ocupó el primer lugar con 34 minutos, 30 segundos. Como nosotros hemos llegado a aguas abiertas, estamos más acostumbrados, hemos llegado a ganar 5 o 10 kilómetros. Es totalmente distinto a la piscina, no tienes carriles, no es un lugar donde no hayan olas, sino tienes que lidiar contra la corriente del mar, las olas, la misma agua salada. La llegada de infarto la protagonizaron Mauricio de la Rosa y Diego Arturo Vázquez, quienes solo se alejaron de la meta un segundo. Fue el único momento de la carrera, pero la competencia sí ha estado fuerte, porque acá a rato nos hemos estado golpeando y hemos estado picando uno con el otro, compitiendo siempre. Normalmente nosotros solo entrenamos en piscina, o sea, un par de veces habremos entrenado en el mar para otras competencias y entrenamos siempre distancias largas y todo eso. Nuestro club se caracteriza normalmente por eso, por entrenar distancias largas. Ha sido difícil ya por los tumbos, por las olas, más que nada, porque te desubicabas completamente. Ya nadas por instinto nomás, es la experiencia que cuenta. El que ha ganado justo es el mejor en el Perú en distancias largas. Y bueno, Diego es el que siempre lo acompaña en la misma, se han ido a Sudamericanos juntos, yo he viajado también un par de veces con ellos. En esta oportunidad hubo más de 250 nadadores, y se espera que para el próximo torneo, programado para el 26 de febrero en la playa de Asia, donde la distancia será de 3.500, la participación de nadadores aumente. ¡Uno, dos, tres, surgo! Y ya existe un equipo listo de Enlace Deportivo para participar en el próximo evento de Aguas Abiertas. ¡Uy, uy, uy, qué miedo! Y bien, Mariano, nos tenemos que despedir, pero por favor, nuestras energías positivas, todos los peruanos ahí alentando a nuestro Juan Aurich, que estará enfrentando a estudiantes, y también a nuestro Universitario de Deportes, que estará enfrentando a Bloomingo. Así es, así que ya lo saben, no se pierda el día de mañana, que vamos a estar con informes, comentarios de lo que, digamos, esperemos sean triunfos peruanos para completar una semana victoriosa. Así que ya lo saben. ¡Qué maravilloso, ¿no? Por supuesto, ojalá que así sea. La semana victoriosa, me gustó cómo suena eso. Debería ser siempre, ¿no? Ojalá que así sea. La semana victoriosa, me gustó cómo suena eso.